Canelo Álvarez en estos últimos días ha sido duramente criticado por varios medios periodísticos debido a su derrota frente al ruso Dmitry Vigol. Sin embargo, alguien que también está empezando a ser señalado por esta derrota es su entrenador Eddie Reynoso, debido a los errores que se cometieron en la preparación del Canelo. Sin embargo, Matchroom Boxing de Eddie Herr ha revelado un fuerte video donde se puede observar qué es lo que le estuvo diciendo Eddie Reynoso antes de empezar el último round de la pelea. Este es el último round, cabrón. Ahí es Reynoso, final round, final round, last round. Ese es el último round, está lo mejor desde aquí, no caer las cosas bien, dos golpes, dos golpes y mueve la cintura. Estamos pensando que tú ya no lo puedes confiar. Como vimos en estas indicaciones, Eddie Reynoso en ningún momento le está diciendo al Canelo que van perdiendo la pelea y que tiene que ganar ese round a toda costa. Y es que, para los que aún no se han enterado, este fue el round que decidió el resultado de la pelea. Ya que en las tarjetas de los jueces, si es que Canelo Alvarez ganaba ese round, la pelea hubiera quedado en empate. Yo entiendo que quizá Canelo, como dijo en las declaraciones posteriores, haya pensado que estaba ganando la pelea. Creo que no perdí la pelea, creo que me ganó 4 o 5 rounds máximo. Sin embargo, su entrenador, Eddie Reynoso, tiene la tarea de decirle las cosas como son. Y es que, creo que hasta un aficionado que esté viendo boxeo por primera vez, se hubiera dado cuenta que Canelo estaba perdiendo la pelea. Por lo que evidentemente, es más que obvio que Eddie Reynoso sabía que iban perdiendo. Pero a pesar de ello, no se lo dijo. Encima, en las declaraciones posteriores, también comentó que creía que estaban ganando la pelea. Pecando de esta forma de falta de autocrítica. Sentimos que no perdimos la pelea. Y no es la primera vez que Eddie Reynoso peca de falta de autocrítica. Y es que hay que recordar recientemente que en la pelea de Oscar Valdés, que ocurrió la semana pasada, Reynoso tampoco supo dar indicaciones exactas. Incluso, al finalizar la pelea, dijo que Oscar Valdés solo tenía raspones. A pesar del evidente daño que tenía el boxeador mexicano. Lo que trae son puros raspones, no lo conectó, chacurro sólido. Pero volviendo al punto, si es que Canelo sabría que iba perdiendo la pelea, habría dado todo en ese último round y hubiera tratado de ganarlo. De cualquier forma, nunca sabremos cuál hubiera sido el resultado si es que Eddie Reynoso le decía eso al Canelo. Sin embargo, lo que sí sabemos es que en esa ocasión no cumplió bien su trabajo. Y ojalá para la pelea de revancha, reflexione y esta vez diga las cosas como son realmente. Y cuéntame, ¿qué opinas del desempeño de Eddie Reynoso? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para más noticias, análisis y documentales del mundo del boxeo. Esto es Finito Box, hasta la próxima.